Música Nos encontramos esta vez en el tercer valle de Lima, el valle de Río Chío, al norte de la provincia de Lima, el tercer valle importante de esta provincia, la Nibor de Canta, esta vez en la provincia de Canta, ya no en Guaruchirí, recordemos los anteriores valles son de tanto el Rima como el Río, pertenecen a la provincia de Guaruchirí. El río prácticamente tiene una ruta bastante recta desde la zona de Canta, volteando la zona de Canta prácticamente allí, en la parte superior, voltea la mano derecha, como aparece en el mapa. Pero se ha dividido en una constitución casi recta, lineal. Vemos acá, lineal, obteniendo su primera gran curva en esta sección. Aquí. Y acá voltea prácticamente hacia el Océano Pacífico. Primera curva importante, si vemos el mapa entero, vemos cómo es el desarrollo del río, prácticamente en línea recta. Línea recta, línea recta, poca curva, y es aquí donde tiene su primera gran circo revolución. En esta sección al sur, en este caso sería al oeste, al suroeste del Cerro Pro. Desde ahí se distingue justamente la curva y se pierde el río. Desde el Cerro Pro se puede presenciar toda esta orilla, todo este valle de acá. Y aquí ya continúa, y acá se cubre por la acción de los cerros, no se pueden presenciar los cerros aquí. Aquí estamos hablando, pues, de los olivos. Esta sección de los olivos, la zona norte, acá es la zona, esa es los olivos, corresponde San Martín por esta sección y pasando el río Puente Piedra. Esta es la zona del Puente Piedra, la zona de San Martín por esta sección y la zona de los olivos en este espacio que vemos acá. Vamos a continuar la curva que tiene, pues, el río, pasando principalmente por esta zona que se llama Chiquitanta, a través de un lugar conocido, el río Chiquitanta. Acá vemos las ruinas de Paraíso, en esta zona. Las ruinas de Paraíso. A un lado, justamente del río, a un lado del río. Vamos a continuar la ruta, una nueva pequeña curva en esta sección y una última curva antes de descender por esta zona. Esta sección se llama Víctor Rodríguez de Torre, y esta zona llamada Márquez, en esta sección. Por allí se puede, tal vez, ver lo más cerca que pudimos estar la última vez ha sido en esta sección, a la orilla de la desembocadura del río Chillon. Pronto dirigiremos, pues, a este mismo espacio. Queremos ver cómo llega la confluencia del río Chillon con respecto al río, al Océano Pacífico. Por aquí hay vía principal, que es Ernesto Gambieta. Hay movilidad fácilmente por esta zona y presenciamos, pues, la estructura final del río. Las curvas prácticamente se dan en esa desembocadura. Primera curva de frente, segunda curva, y acá una nueva curva hacia el Océano Pacífico. Estamos aquí con el valle del río Chillon. Hacia la zona.